Le seguimos acompañando en esta jornada de martes y continuamos en esta sección con estilo propio, cumpliendo lo prometido la pasada semana. José Luis Callejo, muy buenos días. Muy buenos días, Cristina. Dijimos que íbamos a hablar de la nueva colección de Trasluz y tenemos a Narea hoy aquí con nosotros. Bueno, pues así es, efectivamente, ya lo anunciamos la semana anterior y hace dos semanas la tuvimos aquí, junto también con Ángela, con Ángela Arce, que son el equipo responsable de Trasluz Santander en la calle Lealtad 22, donde pudimos ver esa nueva colección el pasado 11 de febrero, la presentación de esa colección, una colección primavera-verano fantástica, nos lo va a contar ella, que además has visto sin superstición de ningún tipo, nos ha venido de amarillo, un color además muy muy de temporada y muy además de... Papá te incluido. Así es, efectivamente, y además, bueno, pues un color muy en tendencia que, como decimos, ese sábado 11 acogió ese espacio de Trasluz Santander con una reforma integral, es decir, un restilín de imagen del establecimiento, también la nueva colección primavera-verano 2017 y también esa colección, esa minicolección cápsula pensada en, bueno, pues para las teenagers, para estas adolescentes, pre-adolescentes, más caprichosas y, bueno, que les gustan más, se le cantan más por nuevos tejidos, cortes, pero bueno, ella nos lo va a contar, además lo hemos visto también, ayer mismo arrancaba la semana el canal de tendencias del diario Montañés Cantabria de Moda con un reportaje, bueno, pues en el que se hablaba desde la historia de la firma, se hablaba de la trayectoria, se hablaba del equipo Trasluz, de la filosofía de la propia marca, una marca, vamos a recordar, 100% española, moda española, además unos orígenes muy interesantes, nos los va a contar también Nerea y unos orígenes que, como decimos, se remontan al siglo pasado, bueno, al siglo pasado, es decir, no solamente antes del 2000, sino a principios de, en los primeros años del 1900, entonces algo muy, muy interesante, apostando por la moda, apostando por el diseño, por el confort, por la calidad, bueno, pues también sobre todo por el Made in Spain, el hecho en España y, bueno, pues de la mano de, como decimos, de Nerea Macías, además también, ella también encarna y representa, pues a una tradición familiar, dedicada al comercio, pero bueno, eso, si ella no lo quiere contar, que no lo cuente, yo solo lo adelanto, Nerea, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Nerea, bienvenido Miguel también, con quien luego vamos a hablar también de tendencias, pero en este caso para el cabello. Nerea, ¿cuáles son los cambios que la gente va a encontrar en la tienda de lealtad? Bueno, ya simplemente en tienda, no tiene nada que ver, hemos aclarado muchísimo la tienda, estamos con muebles blancos, antes eran muy oscuros, marrones en concreto, un marrón chocolate, y ahora están muy claritos, así un pelín envejecidos, las paredes también son blancas, y luego la colección tiene un color muy bonito, José Luis lo ha podido ver, y bueno, pues vamos, en color es mandarina, fresas, verdes, entonces da un colorido a la tienda y a todo el conjunto en general muy bonito. Tenemos imágenes ahí, ahí estamos viendo imágenes de la presentación de la nueva temporada, siempre apuesta mucho por el color, porque en ese desfile que vimos en diciembre, pese a que era la colección de otoño-invierno, también había mucho color. Esa anterior imagen, discúlpame Cristina, a ver si Cristina se va a ver, no la puede recuperar, es una imagen, la segunda que hemos visto en blanco y negro, es una imagen de esos orígenes de la marca en Prado Luengo, en Burgos, es una imagen de principios del siglo XX, de esa familia, cuéntanos Nerea. Sí, bueno, pues el origen de la familia es de Prado Luengo, de hecho, le hemos querido dejar esta imagen también impresa en nuestras nuevas bolsas, porque bueno, pues para que la gente sepa un poquito la historia nuestra también. En 1904, a principios de 1900, empezaron ya con todo el tema de la fabricación de prendas y todo, pues la familia de nuestro gerente, de Javier Martínez, y bueno, pues empezaron con una fábrica de calcetines y muchas cositas más. Entonces, bueno, pues a raíz de ahí, claro, a raíz de ahí, poquito a poquito a poquito a poquito, pues arrancó Trasluz unos años más tarde. Y bueno, pues ahora nos dedicamos a toda la... Una radio de franquicias, bueno, presenté en todas las capitales españolas, prácticamente en todas, sí. Incluso en América Latina, con un proceso de expansión internacional importante. Eso es, sí. Estamos en, bueno, pues ahí están las instalaciones, la fábrica. Y bueno, pues lo ves ahí a la derecha aún. Y ahí se diseña, se produce, se fabrica todo lo que da, ¿verdad? No, fabricar no, fabricarnos, que es una cosa que te quería puntualizar, nosotros fabricamos fuera, así que los diseños y todo es nuestro, pero la fabricación generalmente la de acción es diferente. Mira qué divertido. Es muy bonita. Lucía. Lucía y Fabio. Y Fabio, vaya dos así como dos primitos, efectivamente. Sí, se lo pasaron muy bien el día de... Ese niño, bueno, 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 es que es divertido. Es mi lengüita de trapo, como digo yo, es muy lindo ese niño. Qué gracioso. Es muy lindo, sí, sí, sí. Pues bueno, ahí tenemos a... A más de los protagonistas, dos Martinas. Dos Martinas tenemos, Julián también, Marco. Marco, que es muy divertido. Y estos son los perritos que nos acompañan hoy también. Exactamente, que aquí los tenemos hoy también, que siempre están en nuestra tienda y todos los niños pueden jugar con ellos. Bueno, yo me querría llevar uno, porque son preciosos. Oye, si quieres te llevas uno. Son como acolchados. Pero por eso te decía lo de fabricar. Algo se se hace aquí, Nerea, porque hay ahí diferentes... Hay maquinaria, o sea, cada vez se fabrica. Sí, hay maquinaria ahí, pero bueno, no... No, generalmente hoy en día prácticamente todo lo fabricamos fuera, en diferentes sitios, pero bueno, prácticamente todo fuera. Sí que hacemos un poco de mantenimiento también nosotros ahí en fábrica, pero en nuestras instalaciones de baldorros, pero bueno, prácticamente todo fuera. Un colorillo precioso. Sí, sí, sí. Ahí está el equipo este de niños que presentaron la colección. Eso es. Y esta es una imagen de, bueno, pues un poquito de la... De la tienda, de cómo ha quedado la... De la nueva imagen del establecimiento, ¿no? De la nueva imagen, exactamente. Esa es la entrada de la tienda, que hemos quitado, pues... Al principio hay unas lámparas muy grandotas en la entrada, que se comían bastante espacio de lo que era la tienda, y ahora se ve como mucho más despejada también. Hemos apostado también por otro tipo de escaparates, de escenarios, que, bueno, pues que hacen como más divertidos y más frescos. Y que estéis en una zona preciosa. Esa zona vuestra se ha revitalizado desde que la calle es peatonal y todo eso está cogiendo un hostel y un comercio de calidad, entre ellos el vuestro, y la verdad que es un lujazo ver esa zona de Santander tan reforzada. Sí, lo que, bueno, tiene mucho paso de gente también. Y, bueno, nos viene también muy bien todos los partings que tenemos de entrada, justo ahí que es por donde entra prácticamente la gente que viene de la provincia a vernos, a visitarnos, y, bueno, ahí tienes ahí una amiga tuya. Efectivamente, sí, chefa, chefa Arroyo, que fue a vernos. Muy maja. Ahí estuvo con nosotros el sábado tomando algo también. Ahí se llama luz, yo veo como más luz. Mucha luz, mucha claridad, exactamente. Sí, 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 tenemos, ahí están, bueno, pues son... Más invitadas, invitadas, sí. Tenemos la luz también, sí. Ahí un poco con la familia, mira, antes que hablabas un poco de mi familia, ahí estamos todos al completo, y la familia de Ángela también. Comentábamos que tu padre, además, bueno, pues siempre se ha dedicado a comercio, de hecho fue uno de los primeros gerentes, directores que tuvo... Estuvo aquí trabajando, llevando a la alimentación en Carrefour. Carrefour, bueno, hoy Carrefour, pero... Antiguamente Prica. Prica, recuerda, ¿no? Antiguamente Prica, sí, sí. Prica era, pues toda una excursión, como ir a Cavarsen hoy en día, porque en Cantabria, pues no ve grandes superficies. La verdad que para mí es un orgullo ver que es un comercio independiente, un comercio que lucha, un grupo importante a nivel nacional e internacional, y eso es que estáis ahí con la familia y trabajando, y es un poco, cuando hablamos del comercio, parece algo abstracto, pero es así, ¿no? Toda una familia implicada en un proyecto en común, unos ayudan con los niños, te harán mil recaos que tú no puedes, seguro, y me lo imagino. Mira a ver si en San Sebastián encuentras algo de esto. Y al final, pues todo eso es hacer familia, hacer empresa y hacer ciudad, ¿no? No solo coger los beneficios, ingresarlos en una cadena e irse para otro lado. ¿Qué podemos destacar de esa colección Capsula Merea? Bueno, pues podemos destacar un poquito la nueva línea para las teens, las teenagers que nos hablaba antes José Luis también. Una ropa bastante más cómoda para ellas, algo que, bueno, que ya necesitan, aunque ellas están cambiando su forma de vestir, nos piden otro tipo de cortes, de diseños, algo más cómodo, que no sea todo tan de vestir, igual como hacíamos antes, ¿vale? Entonces, bueno, pues hay un aire más fresco para ellas, también tenemos algo para mamás, porque también tenemos ahí una pequeña línea para mamás, para que podamos ir a gusto con nuestras hijas, o que vayamos un poquito parecidas, pero sin ir tampoco iguales, y bueno, eso, y también destacar un poquito, pues otra cosa que comentabas también tú en el artículo, pues que hay muchas veces que las niñas de 8 o 10 ya no quieren ir igual que sus hermanitos de 3 años o 4 años. Y como dicen un poco a definir sus gustos, sus inclinaciones. Exactamente, sí que igual puedan ir más o menos dentro de la misma línea de color, ¿no? Pero no exactamente la misma camisa o el mismo pantalón o el mismo vestido que mi hermana pequeña, ¿no? Algo diferente, pero dentro de la gama, ¿vale? Dentro de la línea. Eso es un poquito lo que... Y sobre todo, bueno, las sellas de identidad, de alguna manera, de la marca, de la firma, en este caso de Translux, siempre son eso, la calidad, como hemos dicho, el confort... Cuéntanos. Nosotros es algo que siempre hemos apostado, en todos los años que llevamos en el mercado, siempre hemos apostado por la calidad. Entonces, bueno, pues es algo que vamos a seguir haciendo siempre. Luego, la comodidad, la ropa que sea, que tú puedas estar jugando o yendo a clase o luego en un acto un poquito más serio, pero que estés cómodo en todo momento, en cualquier tipo... Sí, prendas versátiles que duren a lo largo del día, en las distintas actividades que llevan a cabo los niños, ¿no? Eso es, eso es, exactamente. Y que estén cómodos, que al final son niños, no son como nosotros que nos estamos quietos más o menos y tenemos un saber estar, ¿no? Los niños necesitan moverse y necesitan tener esa comodidad en la prenda también. Entonces, bueno, un poquito enfocado a todo eso. Han sido los cambios que hemos realizado. Luego, una apuesta clara, además de, bueno, pues esa innovación y, bueno, ir contemplando esa franja de edad, a partir de los 9 años, 10, 12 años, estas niñas que comienzan a demandar, también una apuesta clara por el total look familiar, ¿no? Es decir, bueno, pues que todos puedan ir, obviamente adaptándote a las tallas, adaptándote a las diferentes, bueno, pues edades, pero sí que pueda identificarse la marca, ¿no? Exactamente, la familia con la marca. Hemos cambiado también, hablando un poquito de esto de tallas y todo eso, hemos cambiado un poquito también nuestras tallas. Ya, bueno, mentalmente ya se oye diferente y los cuerpos también son totalmente diferentes de las niñas de 12 años a 16 que de las niñas de 11 hacia abajo. Entonces, hemos cambiado un poquito, a partir de la talla 12 estamos haciendo una talla XS, S, L, M, L, así un poquito más, pues dentro de nuestro tallaje, ¿vale? Entonces también, bueno, eso es otra de las novedades que hemos apostado para que las niñas también, pues, tengan otro chip a la hora de, otro concepto a la hora de vestir también. Bueno, pues lo podemos ver todo, efectivamente, tanto in situ en la calle L Alta al 22, donde se puede hacer una visita y conocer las nuevas instalaciones, que es esa reforma, ese refresco que habéis hecho, y sobre todo ese restyling, la colección, por supuesto, y bueno, a través de, también, claro que sí, de Cantabria de Moda, ese reportaje estupendo en el que queda bien claro que ese total look familiar es una de las apuestas más firmes y sobre todo, pues, esa búsqueda de ese pequeño, bueno, ese pequeño público preadolescente que va creciendo, que son las tineyes, ¿no? Así que, bueno, se trata, como bien decíamos, ¿no?, de oír hablar de una tendencia muy clara. Hemos visto en Moda Infantil, pero una tendencia general, Miguel, porque ya llega la primavera, llega la primavera y se comienza a refrescar, ¿no? Está ya ahí en el ambiente, está en el comercio, está en la calle y, yo comentábamos antes, fuera de cámara, ¿no?, que, bueno, que hay que ir preparándose. Hay que pensar que ya están las revistas en los kioscos, animo a la gente a que compre esas grandes publicaciones, el Bob, el Telva, el Maricler. Bueno, pues, para disfrutar de esas revistas y ir haciéndose una idea de lo que ya están los escaparates. Hay que empezar pronto a patear la ciudad, a disfrutar de ese comercio, de ese escaparatismo. Ya es un poco finalización de rebajas, ya queda muy poquito. Ya vamos viendo las pinceladas nuevas y hay que ir, hay que ir al comercio y, además, nos sirve de terapia y de andar. A los que somos un poco o bastante vagos, nos viene bien hacer ciudad. Bueno, y que llega, perdón, un segundín, que llega también la época ya de comuniones, con lo cual hay que empezar ya a avanzar un poquito, a mirar cositas ya. Eventos, bodas también. Sí, sí, no nos queda nada ya para ello. Bueno, esa oferta tan fantástica. ¿Cómo andamos a peinar para esos eventos, Miguel? Bueno, pues, va a haber, hay muchísima moda, la verdad que parece que es como la antimoda, ¿no? Hoy estaba viendo a Cristina Cumpiche, que entrará luego, y lo que veremos de Berlín, de la Semana de la Moda, son moños, como castañitas de bailarines, completamente desechos. Y viene completamente en onda de lo que estamos viendo ahí. Ya sé que es una casualidad, en ellas porque no debió tener tiempo a peinarse, pero, literalmente, esto es lo que han presentado en Berlín, ¿no? Entonces, bueno, vienen unos pelos con mucho brillo, muy cuidados, pero aparentemente poco trabajados. Como que nos hemos levantado de la cama y nos hemos hecho unas trenzas. Este es el director creativo de la Biostetic. Y bueno, han peinado toda la semana de la moda de Berlín y veis que aparentemente parece que se han levantado de la cama, ¿no? Lo que se va buscando es una piel de calidad, una piel muy hidratada, muy sana, potenciar muchísimo los labios y después recogidos muy informales. Por ahí van a ir las líneas. A nivel de color, está imperando muchísimo los rubios. El pelo ultra claro, que nos dé luz, que dé luz a la cara. Acercar todos esos desgastados de color, tienen que ir más cerca del óvalo de la cara, para dar luz a la cara y no a la espalda. Y bueno, pues por ahí se van a ir viendo todas las tendencias. El cobrizo, también de supermoda, toda la gama de cobres, de mieles, mucho, muchísimo color en el pelo, mucho, de dos tonos. ¿Veis? Un poco como dices, bueno, ¿qué es lo que quieren decirnos con esto, no? Con esto tan deshecho. Bueno, esto es la fiesta que se hizo en Berlín, posteriormente de los desfiles, con los estilistas, pero va por ahí. Por ahí va lo informal. Tú también vienes hoy, ¿eh? Informal. Sí. En vez de decir, sé que... Porque se sabía, se sabía las tendencias que presentabas tú, Miguel, por eso. Bueno, siempre está... Por eso lo he hecho. Siempre está magníficamente maquillada y magníficamente peinada por sus profesionales. Pues hoy, aunque no hayas tenido tiempo, estás en onda. Y como tienes el pelo cuidado y la piel cuidada, pues los que te atienden hoy han dado en la línea. Bueno, vamos a hablar también de una exposición fotográfica, ¿no, Miguel? Sí. ¿Qué dónde se puede visitar? Bueno, pues en comillas, en el Centro Cultural del Espolón. Tenemos por ahí unas imágenes. Y es un poco... Se llama Cantabria en imágenes. Cantabria en imágenes es una exposición que es una colaboración del Diero Montañez, Grupo Multimedia y la Consejería de Presidencia. Y ahí pudimos ver pues todo lo que ha pasado en un año en Cantabria en muy distintos ámbitos, ¿no? Es un poco un homenaje al fotoperiodismo. Yo la verdad que el día que la estábamos viendo dices efectivamente cuántas veces te hace una fotografía, reflexionar, prepararte y leer el artículo. O sea, me parece que el fotoperiodismo es importantísimo. Una foto muy bonita de Ara Malikian y hay una también de los encuentros culturales del desfile que hicimos de la clausura. Aquí el nombramiento del cardenal en el Roma. Bueno, pues muy variadas. Y estuvo, por supuesto, por la alcaldesa de comillas, Teresa Noceda. Estuvo Pedro Carmona, director general de administraciones locales. Estuvo Ignacio Pérez, director general de la editora Cantabria, Luis Revenga, el presidente, y Íñigo Noriega, director de Díaz Montañez. Y bueno, un grupo de amigos y etcétera. Yo de verdad desde aquí aprovecho la ocasión para decir que hacéis todos los fotógrafos y los fotoconcretos en esta exposición, fotógrafos de prensa, una labor increíble que muchas veces es hasta más veraz que el texto y menos manipulable que el texto y fue una exposición magnífica, de verdad, estupenda, que se puede ver hasta primeros de marzo y así aprovechar y darse una vuelta por ese comercio pequeñito con sabor, con encanto, porque hay unas tiendas en comillas impresionantes. Las hay en todo Cantabria, las hay en Santander, en Torlovega, no quiero yo quitar a nadie, pero como estamos en comillas, hago una reseña especial de comillas y no solo la hostelería que es muy buena sino que tiene un comercio especializado, magnífico, con lo cual se puede ir a echar un día a comillas. Bueno, nos quedamos con esas dos propuestas, ¿no? Los dos conceptos, dos cuestiones que son el tema de la imagen, efectivamente, esa imagen que vale más que mil palabras y que además la estamos viendo cómo comienza, bueno, pues a cambiar, tenemos una climatología además absolutamente propicia en estos días, nos permite, bueno, pues pasear, como bien decía Miguel, disfrutar de la ciudad y conocer las propuestas, las diferentes propuestas que nos ofrece desde el punto de vista comercial, también los servicios, nadie duda, y quedarnos, cómo no, pues con todas esas propuestas que decimos como de la mano de trasluz y otras muchas que vamos a ir viendo Miguel nos va a ir adelantando porque él ha ido adelantando, ha ido, bueno, pues pequeñas pilduras soltando, por ejemplo, hablándonos de los encuentros culturales, que están preparando una tercera edición fabulosa, yo lo sé, y vamos a ir conociendo muchas cosas esta primavera, ¿verdad Miguel? Muchas, muchísimas, pero no las quiero contar. pues todavía, poca a poco, poca a poco. Bueno, a Miguel y a Nerea, muchísimas gracias, nos vamos a ir con un pequeño consejo y a la vuelta, Cristina nos tiene que contar muchísimas cosas de su viaje relámpago a Madrid. Bueno, pues ya tenemos a Cristina Cúmpite con nosotros, prácticamente recién llegada de Madrid porque ha llegado de madrugada para disfrutar de esa última jornada, Cristina, en la Mercedes-Benz Fashion Week. Sí, bueno, he hecho el viaje muy rápido, he ido y he vuelto prácticamente al día y he visto, bueno, había mucho, no tanto como me gustaría, gente con mucha personalidad, mucho estilo, porque al final todos tienen la misma línea y la gente no arriesga demasiado. O sea, la moda en Madrid, que además es una ciudad grande, transgresora. Es freestyle muy pocos. No es Berlín, como he dicho en el día antes. Sí, no es, no, estuve mirando ahora antes de, pues o sea, de entrar al programa y la gente con personalidad, con estilo para Vogue y hay 240 imágenes en total de lo que han encontrado, o sea, los propios reporteros, con lo cual yo creo que nos hemos quedado cortos. Te hicieron fotos a ti, ¿verdad? Te dijeron, te parecía original, tu estilismo, tu imagen, tu look. bueno, yo ya sabéis que muchas veces según donde vaya, pues harías gomas y yo sí que me mantengo en mi línea. Yo soy muy atrevida. Y aquí interesante eso. Sí, la propuesta, bueno, yo tuve el placer de asistir al desfile del Jesús Lorenzo que hizo el cierre con... 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 Esther Noriega. Con Esther Noriega. También que desfiló aquí en el Hotel Santemar hace dos años. La verdad que hubo, pues mira, me hizo... me hizo, no sé, no voy a decir gracia, pero sí, sí es bastante curioso porque a Esther Noriega y a Jesús Lorenzo por haber fusionado y hacer el cierre hubo unas cuantas críticas y no demasiado favorecidas porque veían que había demasiada... igual no eran demasiado compatibles, ¿no? Yo no lo diría lo contrario, o sea, en esto consiste el arriesgar. Y a mí me ha gustado porque ella, la propuesta que ha hecho es más bien, pues la línea ochentera con mucho brillo, estas telas con mucha sintética que daba el aspecto, ¿no? O sea, que las caídas, las caídas ochenteras me ha gustado muchísimo y la línea del peletero navarro era una línea, pues, adaptada a una persona joven, o sea, muy esport. Muy casual, ¿no? Sí. Muy casual. Que la verdad que ha sido... me ha gustado, o sea, a mí me ha gustado, es una propuesta que es accesible para los estilos que tenemos muchos y me resulta interesante que la gente realmente pues eso se atreva a este tipo de estilismos porque es muy complicado atreverse, sobre todo aquí en Cantabria, aquí la verdad que sois poco atrevidos. Aquí necesitamos sacar una cámara y hacer a ver a quién encontramos en Street Style. Bueno, ¿tú te has divertido? Cortos. Sí, yo me he divertido. Cortito, pero relámpago. Me he empapado, me he empapado de la gente. ¿Y vos te has encontrado? Cuéntanos qué ha pasado allí, qué anécdotas han pasado, ¿lo has encontrado con quién? Pues me he encontrado a algunas, bueno, pero esto como tenemos hoy poco tiempo, tampoco nos podemos pasar del... os contaré la semana que viene de los Street Style que me ha gustado, que he hecho un par de captaciones que me parecieron muy interesantes las propuestas de reciclaje, del abrir el armario de mamá, encontrar algo, buscar en algo de algún outlet y combinar con la actualidad. Me ha gustado pues las propuestas que han hecho algunos jóvenes que son los más atrevidos y son los que más igual se expone. Luego una cosa que lo que comentó ahora Miguel, también la propuesta del maquillaje, o sea, mantenemos la línea gótica, o sea, si a vosotros os gusta este maquillaje tan ahumado, marcado, los labios marrones, pues se mantiene, se sigue. lo que se añade es un poco el aspecto, lo que decía, aspecto sano, y más bien una muñeca de porcelana, con mucha luz, la cara muy sana, con mucha luz, muy limpia. Las caras como las nuestras, como la de Miguel, como la tía, como la mía. Sí, 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 sí. Pero menos los aspectos. Las cejas muy marcadas, o sea, cada vez más se insiste, se mantiene, se sigue la línea, pero las cejas se marca muchísimo y hay muchísimos maquillajes que están hechos, o sea, especialmente para las cejas, para destacar la propia ceja. Y bueno, en mi caso, encantada porque a mí me gusta muchísimo. Y otra de las cosas, pues eso, la que se va a reinventar, la propuesta que se ha hecho muchísimo, se ha hecho mucho hincapié a ello, es la mezcla de peletería con lana. Lo que hacíamos, lo que hacíamos, pues hace 20 años, en los años 80, que se destacaba muchísimo, que nos abrigábamos, porque claro, el clima también nos acompañaba. Eso lo inventó en España Francis Montesinos, fue el primero que lo incorporó. Sí, pues fíjate, se mantiene, bueno. Piel, cuero y lana. Yo no diría, o sea, yo diría que esto es, vale, que puede ser, pero yo diría que esto usamos de toda la vida, o sea, en los pueblos rurales la gente se abrigaba con todo lo que tenía y mezclaban lana. Es que es un gran retorno a los origines. Eran los pioneros, ¿verdad? O sea, que al final, para ir a una cuadra, pues sí, se abrigaban, se abrigaban con lana y con mucha peletería. Se sigue haciendo, pero ahora enfocamos en la línea. Y yo soy de las fibras, el sentido es ese, protegernos de las inclemencias del tiempo. Eso es, y ahora pues añadimos así un pequeño estilo de fashionistas que a algunos nos lo aplicamos al pie de la letra, que es mi caso. Bueno, pues esperamos impacientes la semana que viene a que nos enseñes esos street style que has captado por Madrid, Cristina. José Luis, en un minuto, ya lo siento, pero cuéntame a quién podemos leer esta semana en esa entrevista de Cantabria de Moda. Para que veas soy generoso, sí que quiero que cuentes que estás encontrado en la Mercedes de Fashion Week, estás encontrado con Carmen Zubel y sus alumnos del Instituto Zapatón. Es cierto, es cierto. Y que visitan todos los años. No lo quieres contar, pues cuéntalo, porque la semana que viene seguro que va a traer imágenes de ellos, pero cuéntalo, cuéntalo, que ahí está nuestra amiga Carmen Zubel. estaban muy cansados. Sondeando la moda de las tendencias. Estaban muy cansados porque venían con un viaje bastante complicado porque una línea y aparte porque una línea para llegar a Fashion Week que estaba en obras. en obras. Bueno, no me reúnen más tiempo porque me queda por contar tú todas las tendencias. Vamos a ver muy rápidamente las imágenes. Pues echamos un vistazo y las comentamos. Estaban mostrando, Cristina, las imágenes de tu protagonista. De la entrevista a Diego Agudo Pinilla, un fantástico artista, un dibujante y un animador cántabro, nació en Maliaño, bueno, pues que ha llevado su talento y su ingenio por el mundo entero. Es el único español que ha expuesto de hecho en el Lincoln Center de Nueva York. Ahora mismo, bueno, pues está trabajando con una bailarina rusa, Diana Vizneva. Primeramente lo hizo con Esbelana Sakarova, también con Silvia Guillén. ¿Qué quiénes son ellas? Son primas absolutas bailarinas, que claro que son, pues son figuras internacionales de la danza, que le han dicho que sí. ¿Por qué? Porque él, preocupado siempre por ese movimiento, que también lo ha visto a través de los pelotar y demás, ahí está también una maestra española, bueno, todo un portento, le podemos ver encantar y de moda en esa sección, como es vivir la moda. Ahí tenemos una imagen, una imagen de Rudolf Nureyev, para él, bueno, pues el más importante de los que bailó aquí en Santander, por cierto, en el FIS, en la Plaza Porticada hace años, muchos años, y bueno, pues discípulas ellas, Londres, Nueva York, París, así que muy, muy interesante, como también lo que nos publica Cristina, esa sección Marcando Estilo dedicada a los jóvenes con esas inclinaciones, inquietudes. Con este street style. También Carmen Zúmel hoy nos publica un tema muy interesante sobre belleza, la belleza del desnudo. Sí, sí, que nos lo cuente. Vamos a saludar a nuestras amigas, a Charo y a Mati, aunque no, aunque Mati esté comunicada porque les mandamos un beso que están ellas pues poniéndose a punto para la primavera. Ojalá que Charo pueda estar con nosotros aquí la próxima semana, les mandamos un beso enorme, a vosotros muchísimas gracias una semana más por estar aquí, nos vemos el martes, ustedes disfruten de la tarde y mañana les espero aquí de nuevo a partir de las 12 y media. ¡Gracias! ¡Gracias!